Hach-ki-mak-in-wol, que puedes... Hach-ki-mak-in-wol, esto significa muy feliz o también podemos decir súper feliz, porque la palabra Hach es para intensificar algo o exagerar algo, ya sea para fin positivo o negativo, en este caso para cosa positiva. Entonces, Hach-ki-mak-in-wol, muy feliz o súper feliz, también podemos decir muy contento, súper contento.